... Amigos, bienvenidos al programa Leer es un placer. Es un eslogan, es un título de un programa, las dos cosas. Porque realmente leer es un placer. Y yo se lo recomiendo a ustedes porque es conveniente. Y transmítaselo a ustedes, a sus familiares, a sus hijos, acostumbrémosles a leer. Realmente gana la vida, gana la persona y serán todos ustedes más felices. Es un programa que producimos en Orense. Lo produce Telemiño, el canal de Orense. Lo emitimos a través de la señal de nuestro canal. Lo realizamos aquí, en la institución de más prestigio de la ciudad de Las Burgas, en el liceo. Lo pueden ustedes ver también a través del canal 133 y a través del Google, poniendo aquello de telemino.com. Vamos a comenzar el programa, el contenido de hoy y lo vamos a comenzar conociendo algo importante. Hay que ver la pena. Cuáles son los libros que más se venden, cuáles son los que más le interesan al público. Los más vendidos son estos. Como más vendidos de esta semana, Véleza Vermella, de Arancha Portavales, publicado en Editorial Galaxia. De Juan José Millás, La vida a ratos, publicado en Alfaguara. Y de Ediciones Bahía, La simbolosía máxica en Galicia, de Vía y Torromero, el que lleva a mayores un CD del grupo Luar Nalubre con sus últimas canciones. Es de actualidad. Es un tema que está vivo. Es de ayer, de antes de ayer. Me refiero en relación al día en que estamos grabando esto. A lo mejor ustedes lo están viendo días después. Es un tema importante, es un tema mundial, es un tema que motiva dolor, rencor, necesidad de paz, necesidad de olvidar, pero que no se debe nunca olvidar. Y tiene algo que ver con esto que tengo yo en las manos, con este libro. Es un tema que me voy a reservar para que sean el amigo mío invitado en este momento conmigo, para que les explique a ustedes un poco profundamente por qué es. Porque él lo ha seguido muy de cerca y tendrá un verbo más fácil que el mío. José Luis Atánez es un abogado prestigioso, joven y amigo mío. Y yo le paso el libro y la palabra. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos de un tema que tú me has mandado algo y que me lo indicabas. Sí, hablamos. Lo tenías previsto en dos partes, una introducción y luego después hablar concretamente de él. Empecemos. Vamos a ver, es que el autor y todo lo que se refiere a este libro va vinculado con la creación del Estado de Israel. Va vinculado a través, visto por los ojos, de los palestinos, de una familia palestina. Pero antes de empezar, y como quiera, hoy es día 28, ayer fue día 27 y fue el día, pues el día de, es el día de los holocaustos, el día de la catástrofe, el día de la Shoah. Quisiera hacer mención a ello y quisiera hacer mención a lo que significa, más que nada porque ayer vi en televisión un dato que, ayer o el tercer de ayer, que verdaderamente me alarmó. Me alarmó, me alarmó mucho. Y es que entrevistaban a chicos jóvenes, chicos de 20 años, chicas de 20 años, se le ponían la palabra holocausto, Auschwitz, y no les decía nada. Claro, eso es peligrosísimo, muy peligroso, porque en el futuro si la historia no la conocemos, si la historia no la respetamos, estamos condenados a repetirla. Y volver a repetir una tragedia de este calibre, pues es muy fuerte. Sí, por supuesto, había que repetir, pues vamos, había que repetir la información y el recordar. Constantemente, constantemente para evitar estas cuestiones. El pan nuestro de cada día, de alguna forma. Casi, 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 porque es que la gente joven no se entera, al igual que otras muchas cosas, claro. Bueno, fijamos que ayer se cumplieron 75 años de la liberación del campo de Auschwitz por las tropas de la URSS. Cuando llegaron allí, pues había unas 7.000 personas que no podían caminar, porque el resto todo, en cuanto los SS marcharon, pues evidentemente cogeron carrería y hasta luego. A ver si me explico. Se pusieron a salvo, trasladaron para ese salvo. Este era un campo verdaderamente de exterminio. Bueno, estaba compuesto por tres campos, ¿no? Un campo, uno primero, que era administrativo. El segundo, briquenado, que ese era el verdadero exterminio, donde estaban las cámaras de gas y donde estaban también los hornos crematorios. Allí pasaban trenes y trenes. Le decían que iban a la ducha, los metían a la cámara de gas. Por la parte de arriba le echaban una especie de piedritas que soltaban un gas llamado gas ciclón. A los 25 minutos ya no había vida. Y esos lo recogían, les miraban todo, por cierto, lo revisaban, le quitaban los dientes de oro, le quitaban, bueno, todo, absolutamente todo, y lo metían a los crematorios. Eso era como era una especie de industria de la muerte, que era lo que había. Había muchos más campos que este, no solamente era Auschwitz, había muchos más, pero entre ellos Telvinca, Subibor, Dachau, eran campos también todo de exterminio. El viernes 24, la dirección, lo que es la dirección de la comunidad judía de Galicia, conmemoró el acto, hizo la conmemoración del acto en un acto maravilloso, precioso, en el Palacio de Fonseca, en Santiago. Y allí, yo ya lo había oído, pero allí realmente me tené de otro campo que quisiera hacer notar, quisiera hacer notar por su historia. Es una historia muy curiosa, muy curiosa, pero digna de tener en cuenta, de ver cómo funcionaba el régimen nazi, y ver cómo este campo, a las personas que pusieron ahí, ayudaron ya desde más allá, porque ya no vivían, ayudaron a condenar a los señores nazis estos en los juicios de Nuremberg. Hablamos del campo de Teresín. Teresín es una población, era una ciudad fortificada, cerca de la República Checa, cerca de Praga, bueno, cerca, unos kilómetros de Praga. Allí había una población, más o menos, de unos 7.000 habitantes, los sacaron de allí, los autóctonos, y metieron 70.000 prisioneros, 70.000 prisioneros allí dentro. Claro, aquí vamos, nos morían, otra vida, esto, en fin, con lo que ocurrió en los campos. Ese campo que adornaron para la visita. Correcto, ese campo. Pero 70.000, claro que eran daneses. Sí, sí, de Dinamarca. Cuando los dinamarca se pidieron, dijeron, a ver, ¿dónde están los daneses? Dijeron, ¿dónde están nuestros judíos? Y todo esto, empezaba ya a oírse el rumor de que se los mataban. Los nazis idearon de que en un campo, y adijeron a este campo, meterían, o sea, sacarían a más de la mitad de lo que había allí, más de la mitad, y meterían a todo lo que tenían detenido, artistas, escritores, músicos, todo lo granado de la cultura judía que tenían, evidentemente, lo que los habían detenido. Entre ellos, cabe destacar a dos personas importantes en este tema, que eran Hans Krasa y Gideon Klein. ¿Qué eran estos hombres? Estos hombres eran, uno de ellos era un gran compositor, era lo que serían hoy los Rolling Stones, falte de la época, a ver si me explico. Llenaban estadios, llenaban plazas, o sea, llenaban, donde se presentaban ellos, llenaban. Y estos señores, bueno, pues, empezaron a crear, metieron a todos allí dentro, un montón de gente a trabajar, claro, al meter tanto artista junto, la explosión de creatividad era impresionante. Esa explosión se vino en un concierto que hicieron para cuando vinieron las personas a ver, la Curroja, concretamente, a verlos y tal, expusieron el curso de Bundymbar, lo que es el, perdón, la ópera Bundymbar, que era para, de niños, hecho por niños. Ópera que hoy sigue, vamos, la vi el otro día, y es preciosa. Pero la realidad, lo que querían los judíos, era poner un escaparate, para decir, mira que bien tratamos a los judíos, mira que bien los tenemos... Ah, perdón, los alemanes. Perdón, los alemanes, perdón, los alemanes lo que querían era un escaparate, y el escaparate, mira que bien los tenemos, tenían tiendas, tenía piscinas, montaron de todo, césped, o sea, era una ciudad idílica, lo que tenían allí. Entonces, es lo que le vendieron a la Curroja. La Curroja lo compró, compró ese engaño. A los niños que cantaron allí, que, por cierto, los habían llevado, sacado de sus padres, eran niños entre 12 años y 16 años, entre ellos, crearon una especie de república, era un clandestino, y tenían su propia revista. Emitían una revista cada semana, hacían entrevistas, tenían, bueno, a los genios todos los tenían allí, y en esa revista, pues iban haciendo entrevistas, recogiendo todo y pintando. Bueno, pues esas pinturas, esa revista, y todo ese material gráfico, fue lo que se utilizó después, se utilizó como prueba documental en los juicios de Nuremberg, contra los luces, contra los cuando se juzgaron a los nazis. ¿Es importante este campo? Sí, lo es por eso, y por esa explosión de creatividad que hubo. Hombre, cuando vinieron, una cosa simpática es que, tocaron lo que es la orquesta, la orquesta de unos maestros impresionantes, y tocaron lo que es el requiem de Verdi, el dale, señor, el descanso eterno, ¿no? Claro, una cosa, el descanso eterno, señor, que era, la verdad, que era premonitorio lo que hacía, ¿no? Yo creo que era un poco ya el, no sé, el recochideo. Sí, algo así, no podrían hacer otra cosa, y dijeron, bueno, pues hacemos esto, ¿no? Y esto es un poco lo que quería decir en una primera parte, en una primera parte del, de lo que es el recuerdo, el recuerdo a las víctimas. Bueno, venga, vamos con la segunda. Y en cuanto al libro, tenemos, vamos a ver, tenemos un autor, el autor, León Iuris, no es un hombre muy conocido por su nombre, pero sí su obra, su obra, entre ella destaco dos obras, aparte de la que, vamos, se ha llegado a vivir, a leer, destaco Topaz, Topaz, que fue llevada al cine por Gisco, y destaco también Éxodo, que fue llevada al cine, fue llevada por Otto Preminger, y como actor principal estaba Paul Newman, era una imagen, un éxito rotundo, rotundo, tanto el éxito del libro, como el éxito de la película, ves la imagen de Paul Newman, arremado a lo que es un barco, en la parte de arriba del barco, en la cabina, se arremado atrás esperando, no, 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 la trama de la película, de la película y del libro, y este es lo que es el este autor, este autor nace en Baltimore, y muere en Baltimore, hace la segunda carga mundial, es nacional estadounidense, pero con raíces judías, es un gran estudioso de lo que es la historia, la historia de lo que es Israel, de la creación del Estado de Israel, sobre ese libro va el tema de Peregrinos, es una obra muy bien ejecutada, y mezcla lo que es ficción con lo que es una realidad, la realidad histórica de cómo fue la trama del Estado de Israel, casi, casi desde, básicamente, lo principal desde el principio del siglo XX, pero también remonta atrás diciendo en algunos pasajes, como ya en Jerusalén, la mitad en el siglo XIX, la mitad del siglo XIX, la más de la mitad de la población ya era judía, o sea, no es que llegaran allí porque los pusieran, los plantaran, alguien piensa que al llegar al año 48 que los plantaron, no, ya venían desde atrás, en este libro lo que se narra es, se junta lo que es la modernidad, con lo que es un sistema totalmente feudal, había un hombre, que es en lo que basa la familia, en lo que se basa lo que es la película, lo que es todo el libro, el peregrinaje, a partir de que vivían tranquilamente en un sitio llamado Tabac, en el Valle de Ayadón, cerca de Jerusalén, una familia, pues una familia, y era un bucar, o sea, el que mandaba en una aldea, en una aldea, en una aldea musulmana, aldea que pertenecía a todo el territorio, pertenecía a un terrateniente, y ellos estaban al servicio del terrateniente, y vivían en la aldea, se dedicaban a cobrar impuestos, a hacer todas esas cuestiones, sus problemas nacen, se llamaba Ibrahim, tenía, tuvo muchas hijas, le llamaban el padre de las hijas, y el hombre estaba todo furioso, porque en su cultura, no traer un niño, le echaba la broca a la mujer, hasta que vino Kamal, que era su primer hijo, y dijo, bueno, el padre de Kamal, entonces ya la cosa había cambiado, ¿no? Tiene pasajes muy divertidos, es un enfrentamiento, llegan los judíos, con sus camiones, y habían comprado la tierra, y estaban montando un kibuk, entonces el hombre se asustó, dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? Claro, a él no le dieron explicaciones, porque el efendi, el efendi, que era el dueño, el efendi, el caber, era el dueño, de todo el territorio, era el dueño de la trayectoria de efendi, porque era el título que le daban los otomanos, esa zona pertenecía a Turquía, y entonces tenía, se la había dado, pues a las gentes que servían a Turquía, y entre ellos estaba un terrateniente, ese terrateniente, que le había vendido las tierras a precio de oro, porque claro, allí le daban rentas, pero de repente vienen los judíos, y traen un montón de dinero, pagando por desierto, por tierra, yo creo que se morían de la risa, el primer día, y le pusieron unos precios astronómicos, y los pagaron, pero a raíz de allí, empezaban a ver como los kibuk, que venía con gente muy preparada, agrónomos, gente muy, muy, muy preparada, frente a ellos, que todavía vivían en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Segunda Guerra Mundial, todavía vivían en la época feudal, donde eran los, eran semi-esclavos del señor, que estaban allí, entonces, bueno, empieza la gresca allí, hay detalles muy bonitos, como cuando se le va a enfrentarse con el bucar, va a enfrentarse con el jefe del kibuk, y entonces llega, y según llega a caballo con dos escoltas, de repente, hay un centinela, el centinela le dice que llame a alguien autorizado, y viene una mujer, claro, aquello era un problema, todo un problema, tener que bajarse y hablar con una mujer, no le entraba en la cabeza al bueno del hombre, que tenía que hablar con ella, entonces, al final, a regañadientes, tuvo que hablar, no miraba, lo miraba mal, y de repente, que la mujer le dé órdenes al varón, que estaba allí, de centinela, lo llevaba muy mal el hombre, entonces, fue junto a quejarse, porque su pozo, como estaban haciendo drenajes en las tierras, y preparando todo, para que fueran fértiles, era un medio pantano, lo que le habían vendido, fue junto a decirle, oiga, mire, que me está desecando el pozo, y entonces, cuando le dice, era Gideon As, le dice, el jefe de lo que es el Kibuki, le dice, no, es que se la hemos comprado, la hemos comprado, entonces, el hombre se queda, se queda, estupefacto, decir, mi efendi, mi señor, le ha vendido, hostia, le ha vendido también el agua, claro, el hombre queda, y entonces, le dice, bueno, entonces, nosotros que no me ve, llevamos aquí, bueno, empieza a contar la historia, y tal, y tal, y le dice, bueno, todo tiene un precio, entonces, le dice, bueno, ¿y cuánto quiere? Y entonces, le dice, la paz, la paz, y bueno, y el resto del libro, ya, versato, sobre esa familia, bueno, no me cuento el libro, porque es mejor que lo compren, y que lo lean, muy bien, porque realmente, el tiempo que disponemos, ha sido un tiempo, interesante, al menos para mí, y espero que para los espectadores, también, pero, es mucho, es muy grande, es muy, es muy denso siempre, se alarga, muchas gracias señor, ha sido usted muy amable, a venir, y ha traído usted un tema, importante, y que hay que tener en cuenta, y no olvidarlo nunca, si eso es cierto, adelante. Como novedades, de esta semana, acaba de llegar, el premio Nadal, del año 2020, el mapa de los afectos, de Ana Merino, publicado, en ediciones de estilo, de Almudena Grandes, La Madre de Frankenstein, que es el último libro, de los episodios, de una guerra interminable, está publicado, en Ana Granada, y finalmente, La Red de Alice, de Kate King, publicado, en Suma, que también, acaba de llegar, hace muy poquitos días, El Foro de la Región, recibe el próximo jueves, día 20, a don Rodolfo Martín Villa, empresario, y político español, fue vicepresidente, del gobierno, y ministro, en tres ocasiones diferentes, desarrollará el tema, la transición, reconciliar a los españoles, fue posible. Presten atención, porque nos van a decir exactamente, cuáles son los libros, que recomiendan, desde la tienda, librería, que hoy visitamos, los más interesantes, para que lo lean, sus hijos, ustedes, los mayores, los jóvenes, y los niños. Atención, esto son. Como álbum, esta semana, tenemos visionarias, inventoras desconocidas, de Mercés Palacio, que es un álbum, que va a maravillar, a cualquier, a cualquier joven, que lo lea. Atención, esto son. Llegamos al final del programa, gracias por la atención, que nos han prestado, ya saben ustedes, leer, es un placer, es un programa que produce Telemiño, lo emite a través de su señal, lo pueden ustedes también ver, como no, en el canal 133DR Televisión, y si se van de viaje, poniendo en el ordenador, o en el teléfono móvil, eso de telemino.com, allí estaremos nosotros. Y por favor, gracias por su atención, y no olviden, leer, es un placer, algo más que un título. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!